Pero claro, si lo comparas con ahora, el suelo que es negro Wow Me parece también un poco arriesgado porque si no queda bien Es como que igual me puedo arrepentir Porque vamos a hacer una mesa para la terraza Hay cosas de este país que es que no entiendo Esto es como aceite, ¿eh? Mirad, qué monada, por favor, a la luz Vamos a pintar estas maderitas y mirad, os vamos a enseñar dónde van ahí puestas El coche intentó atropellar a la gente O sea, lo primero, aquí tengo todos estos tablones de madera Es que no sé, no es la terraza de mi vida A ver lo que sale de esto Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y en el vídeo de hoy vamos a continuar haciendo cosas de la terraza Primero voy a subir esto porque creo que no se me ve bien Que os veo a todos muy entusiasmados Solo una persona, Lola, ha conseguido adivinar el color Y ahora mismo os voy a enseñar cuál es Aunque vais a flipar porque ya he abierto la lata Y lo primero que he pensado es que se han equivocado Tengo la esperanza de que al moverlo Recupere su color, bueno, al menos el color que nosotros pedimos Y nada, os voy a enseñar cómo tengo el salón Que lo tengo también hecho un cristo Y vamos a liarnos con la tarea Lo primero, aquí tengo todos estos tablones de madera Y hay otro Porque vamos a hacer una mesa para la terraza Y bueno, empezamos a hacerla el fin de semana Ya tenemos las patas hechas Lo que pasa es que no grabé Justo lo hicimos como para desconectar un poco Y estar un rato haciendo una actividad juntos Sin darle vueltas a la cabeza Sin estar pendientes de la cámara Fue un poco como una distracción Así que esa primera parte no la grabé Tenemos las patas hechas El resto no Supongo que lo haremos entre hoy, mañana, pasado No sé cuándo Ya lo iré viendo en los vídeos Tengo los lechos aquí dentro Porque por la noche hace demasiado frío fuera Y se me estaban poniendo feo Entonces los hago por el día Lo que pasa es que hasta mañana ha estado lloviendo Aunque ya está esto seco La noche los tejé dentro Y tengo una bolsa con todo lo que tenía en aquella esquina Lo he pasado aquí a una bolsa para tenerlo todo junto Ahí ya he preparado la mesa con esto para pintar Me he puesto esta camiseta para pintar Que me daba igual si se manchaba así grande, blanca Es del orgullo del año pasado Y me parecía súper apropiada Además por lo que pone para este mes Y luego unos leggings negros del año María Castaño Mirad qué locura de color O sea, me parece precioso Pensaréis que se me ha ido la cabeza Pero no, no se me ha ido la cabeza Este no es el color que nosotros elegimos Tiene que quedar clarito Y para ello lo que voy a hacer es removerlo A ver qué tal Guau, es precioso, ¿eh? Me encanta Mirad, este es el color final Me parece súper bonito La verdad confío en que quede bien Me parece también un poco arriesgado Porque si no queda bien Es como que igual me puedo arrepentir Pero quiero pensar que va a quedar bien Y si no queda bien Que sé que todo esto es temporal Así que bueno, ¿por qué no? Divertirme un poco Y tener la experiencia de haber tenido muebles rosas Que es algo que ahí me gusta mucho verlo Vamos a llevarnos esto aquí Creo que voy a sacarlo del hecho Porque ha dejado de llover Así va por ahora Y bueno, la verdad es que yo me lo esperaba Un poco más como peach Más tirando melocotón Como rosa y naranja Una mezcla entre esos dos Este lo veo como muy rosa bebé No me disgusta, la verdad me gusta Y también pienso que fuera El suelo es gris Las ventanas Los cristales se ven como azules Verdes también Lo de los lados Es como un cristal así Translúcido blanco Que se ve puerco Porque tienen gotas de agua Oscuro Entonces creo que esto es como Un toque de color Que lo va a alegrar un montón Con las plantas No sé, al menos así es como Me lo imagino yo No se va a quedar rosa Todo perfecto Creo que lo voy a raspar Para que se vea como viejo Bueno, estoy aquí súper relajadita Pintando La verdad es que estoy contenta No sé si me tenía que haber puesto fuera Pero es lo que os digo Que como llueve Para de llover Llueve para de llover No quiero tener esto montado ahí fuera Y que me pille el agua La he liado parda Porque sin querer He pisado con la chancla Luego me he salido del cartón He pisado el suelo Y tengo manchillas de pintura Así que le estoy dando con Una toallita Y acetona Tampoco tengo disolvente Que era lo que en mi casa Se ha usado toda la vida Y supongo que usa todo el mundo Para quitar pintura Pero yo no tengo Así que bueno Así por lo menos está funcionando Poco es mucho Pero quiero quitarlo Antes de esto He dejado ahí la chancla Los que habéis visto el vídeo anterior Sabéis que el vídeo anterior Bueno cuando Le di el primer a la silla Llamé a Pau Para que vea el resultado También os lo he llamado Avenida el solo Que te parece a la mesa Pau Está bastante chula Que no sé Que no es tan rosa Porque ahí en la tienda Lo que hacíamos era compararlo Con otro rosa Pero claro Si lo comparas con ahora El suelo que es negro Allí veíamos un papelito Si pones un blanco al lado Realmente no se nota mucho Yo creo Ya pues que no va a tener blanco al lado Es muy pálido Ya No sé Bueno A ver cómo resulta todo Y a ver si antes de comer Me puedo quitar todo esto Al menos una silla Así que me va a dar tiempo Venga No sé también Si requiere dos capas Porque la otra vez Me leí las instrucciones muy bien Y esta vez me he tirado De perdidos al río Y no sé si quiere dos capas Si quiere solo una Yo creo que no Si lo vas a raspar después No le metas dos capas A ver lo que sale de esto A ver lo que sale Taller Taller Y salón El color cambia un poco Una vez que No sé si una vez que está en la calle O una vez que se seca del todo Supongo que una vez que se seca del todo El caso es que nada Son las dos de la tarde Hoy en miércoles Muchos miércoles Pau tiene comida de equipo Así que él ya ha comido Yo voy a comer sola Entre yo no tenía mucha hambre Y estaba en plena faena con eso No quería parar Luego seguir Total Que digo Me hace más ilusión Terminar esto Y lo comer más tarde Así que nada Voy a prepararme de comer Ahora mismo estamos obsesionados Con una ensalada Que nos encanta Tenemos a esta individua Que tiene pintura Y ya os digo yo Que ella no ha estado pintando sillas No sé El mostacho se ve He ido yo al baño Y se ha acercado ella o algo Cuando ha sido En el mostacho A ver El mostacho tiene A ver Gigi mírame Tiene pintura blanca Si hubiese tragado pintura Seguramente tendría aquí en el hocico también O a lo mejor se ha restregado por la silla En vez de por el tarro En tu casa no has pintado nada ¿A dónde has pintado? Ah Que va a comer Va a comer Bájate de ahí Venga Gigi Abajo Fuera Muy bien No veo nada De verdad que ya no sé qué hacer con este tipo de pelos Me lo escondo detrás de la oreja Me asomo por aquí abajo He estado ahí Tomándome el café Y digo bueno voy a ver lo que llevo grabado No sé qué Ya he grabado He montado todo lo que tenía grabado esta mañana He mandado a las 6 de la tarde Pero me he puesto y digo venga un poquillo más Un poquillo más Avanzo un poquillo más Y al final ya lo he hecho todo Y bueno ahora está dando el sol en la terraza Mirad que monada por favor a la luz Yo creo que le da un montón de color y de luz al espacio Y luego allí está la mesa Mirad Gigi donde está Que adora estar al sol Se sube siempre en la silla Se pone ahí a tomar el sol Este es el trapo porque he estado ahora quitándoles el polvo Pero así que tiene algunos rasguños Sobre todo los filitos desgastados Se ve el blanco Se ve un poco la madera No sé si se ve bien o no se ve Y es tontería nuestra Pero bueno A ver yo creo que sí Lo que pasa es que en unas partes se ve más que en otras Y ahora nos hemos venido arriba Y vamos a pintar estas maderitas Que mirad os vamos a enseñar Donde van a ir puestas Nuestra idea era pintarlas y ponerlas Pero tienen que estar 24 horas con la pintura Y va a llover esta noche Así que no queremos liar la parda por tener frisa Lo que vamos a hacer es pintarlas Y dejarlas aquí dentro de casa Y pues el día que Dios quiera que no llueva Las colocaremos Porque creo que dan lluvia mañana Pasado y el fin de muy fuerte Tú no estarás tomando el sol, ¿no? No elijas tú Sí, qué bracitos pones Qué patitas pones Me estoy preparando para salir a pintar fuera Y lo único que necesito es el barniz Y he cogido un trapo viejo de la cocina Que os lo voy a enseñar Ya lo he sacado, creo Este trapo de Navidad Que los que seguís en los blogs Os acordaréis de él El de las galletas de Navidad Que como veis está lleno de manchas Y digo, mira, en Navidad ya compraré otro Para decorar esto Porque esto obviamente lleno de manchas Pues no Así que nada, he decidido pintar el barniz con el trapo Y luego lo que también necesitamos No, no lo necesitamos Porque no lo vamos a poder colgar hoy por la lluvia Pero es esto Para que os dé ganas de ver los siguientes vídeos Tres paquetes de luces de Target Y las pegatinas estas de pincita Para colgar tanto en el edificio Como en las maderitas Por cierto, el bote está así Por aquí ha bollado Porque se nos cayó del coche Y se nos abrió un poco No salió mucho Pero salió un poco Y luego porque lo sacamos todo a la terraza Y empezó a llover Y nos lo metimos todo Menos este bote Así que por eso se ha oxidado Uff, esto es como aceite, ¿eh? Madre mía ¿A qué huele? Huele a mi casa, de hecho A Mallorca Sí Todos los veranos no Pero muchos veranos Cambiábamos las persianas Las pintábamos Las lijábamos Qué apañado Sí Huele a casa Mirad, tenemos este trozo de madera extra Que es la madera de la mesita Acabamos de poner el barniz este Nos ha dado la sensación Que queda bastante oscuro Y es un color Que no era el color que esperábamos Para la mesita O sea, es el más transparente Esto es un tablón que nos sobró Cuando fuimos a cortarlo Y vamos a ver a ver cómo queda aquí Porque nuestra idea era barnizar Para proteger la mesa del café Porque claro, yo quiero que se quede este color No que se quede oscuro Ah, bueno, pues aquí se queda mejor parece Vale, pues déjala que se seque Y mañana lo vemos Hemos cambiado de opinión Por no sé cuántas veces Y estamos terminando de lijar Las patitas estas de la silla Y vamos a sacar la madera Y les vamos a dar barniz Porque esto lo tenemos que poner Porque es que si no Quien pone No sabemos si se puede poner la madera tal cual Al aire libre Con la lluvia y todo Entonces, aunque cambie un poco el color Creemos que no se nota tanto Como para arriesgarnos Así que lo vamos a barnizar Y vamos a dejar las maderitas preparadas Para cuando pasen 24 horas Terminar de montar la mesa Que supongo que ya lo veréis en próximos vídeos Porque no va a estar para este Y ya está Pero va tomando un montón de formas Ahora está Paulijando Que no sé si veis que tiene como nombres Y entonces se los está quitando Para que no se vean Y ya está Y se ha parado Y no sabéis que dolor de cabeza teníamos De la gasolina ese, el barniz, lo que sea Eso olía, lo teníamos ya metido en la cabeza Esta noche, la ventana abierta Y a olear gasolina Dentro de lo malo es un buen olor, ¿no? O sea, sí, pero es que si te metes la cabeza Y como que te duele Como muy olor a pintura, que mira que a mí me encanta Vamos a dar nuestro paseíto Que nos dé el aire Y ya está, se nos ha hecho bastante tardecillo, son las 8 Pero bueno, ya se nota que es Tiempo total de verano, porque son las 8 de la tarde Y es de día, como si fueran las 5 de la tarde Acabamos de llegar a casa Y nada, ahora nos vamos a preparar La cena, que en realidad ya la tengo preparada Porque hice crema de calabastín hace un par de días Y tenemos que comer crema de calabastín para cenar Y nada, a la ducha y a relajar un rato Creo que ese vídeo va a quedar largo Así que para todos los que me pedíais vídeos largos Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios que os apareció No la mesa, o sea, la mesa del café A mí me tiene bastante contenta Pero el color rosa Es como que hay veces que me gusta Hay veces que me disgustan Eso es que no acaba de convencerme 100% Pero bueno, lo que os he dicho Por lo menos me he divertido Y va a ser, no sé A mí os parece divertido Tener como muebles así de color Que igual no tendrías 100% en la casa Que tenga para toda la vida Pero ahora sí con algo temporal De todas maneras quiero saber Qué es lo que os parece a vosotros Y nada, que si os ha gustado el vídeo Y todos los proyectitos Nos deis un super like Os suscribáis al canal Para ver la decoración final Ya con la alfombra Cuando esté la mesa totalmente hecha Las plantitas Decoración que voy a poner Suscribíos al canal Para no perderos eso Y por supuesto Yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao El día que nos vayamos aquí Una de las cosas que vamos a echar de menos Seguro es esta puesta de sol Qué bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!